Y cuando Y cuando vengo, no más vengo Y cuando vengo, no más vengo Allá sabrás para qué vengo Allá sabrás para qué vengo Uy, ay, ay Allá darte mi corazón Allá darte mi corazón Allá es lo único que tengo Allá es lo único que tengo Uy, ay, ay Un solo corazón que tengo Un solo corazón que tengo Ay, eso me quiere esquivar Ay, eso me quiere esquivar Ay, juy, ay, ay Música Ay, cuando yo era chiquitito Ay, cuando yo era chiquitito Ay, todas me querían besar Ay, todas me querían besar Ay, juy, ay, ay Ay, ahora que soy grandecito Ay, ahora que soy grandecito Ay, ni pidiendo quieren dar Ay, ni pidiendo quieren dar Ay, juy, ay, ay Un solo corazón que tengo Un solo corazón que tengo Ay, eso me quiere esquivar Ay, eso me quiere esquivar Ay, juy, ay, ay Ay, quisiera tener un montón Ay, quisiera tener un montón Ay, como el que tiene el gobierno Ay, como el que tiene el gobierno Uy, ay, ay Ay, para llevarle a mi suegra Ay, para llevarle a mi suegra Ay, a la puerta del infierno Ay, a la puerta del infierno Uy, ay, ay Que cuando vengo no más vengo Que cuando vengo no más vengo Allá sabrás para qué vengo Allá sabrás para qué vengo Uy, ay, ay Música Hay atrasito de la iglesia Ay, atrasito de la iglesia Ay, yo vi una mata de anís Ay, yo vi una mata de anís Ay, si quieres casar conmigo Ay, si quieres casar conmigo Ay, anda limpia la nariz Ay, anda limpia la nariz Ay, abran la puerta compañeros Abran la puerta compañeros Ay, porque ya me voy de aquí Ay, porque ya me voy de aquí Ay, 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 ay Ay, porque los dueños de casa Ay, porque los dueños de casa Ay, dizque quieren ya dormir Ay, dizque quieren ya dormir Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias.